Hola, tengo 22 años y me encontraron muerta apuñalada en la habitación de mi casa por mi pareja. Lo cuento yo, porque Jessica Paredes no puede. Tengo 27 años, soy de paso de indio. La madrugada del 19 de marzo del 2019, Luz Crumil me golpea 27 veces en el rostro provocándome un derrame cerebral que causa mi muerte. Lo cuento yo, porque Mónica Tacumal no puede. Soy Gabriela Lencina, tengo 43 años, soy de Córdoba. Tengo 7 hijos. Mi pareja, Sebastián Videla, me prendió fuego con alcohol. Estuve 7 días internada en terapia intensiva agonizando, con el 30% del cuerpo quemado. Nuestra hija de 5 años fue testigo. Esto lo cuento yo, porque Gabriela ya no puede. Soy Lucía Pérez, tengo 16 años. El 8 de octubre de 2016, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, fui drogada, violada, empalada, por dos hombres. Mis femicidas aún siguen en libertad, gracias a esta justicia patriarcal. Me quitaron la vida, me quitaron mi voz. Lo cuento yo, porque Lucía Pérez no puede hacerlo. Soy Verónica Totis, tengo 43 años. Mi cuerpo apareció calcinado dentro de una camioneta en la ruta provincial número 13, a la altura del kilómetro 23 de Córdoba. Julio Soluso, mi pareja, fue arrestado. Aunque muchos digan que fue un accidente, las pruebas demuestran que fue un femicidio. Te lo cuento yo, porque Verónica no puede. Mi nombre es Cristina Callecul, tengo 30 años. Dos hijos, soy del Lago Rosario, aunque estaba viviendo en Esquel. El viernes 21 de junio de 2013, cerca de las 21 horas, mi expareja, Esteban Orias, ingresó por la fuerza a mi domicilio. Luego de golpearme, como muchas otras veces, me disparó seis veces. A un moribunda pedí ayuda, a gritos, a un vecino, que se acercó. Pero Orias lo amenazó con un arma y huyó del lugar. Te lo cuento yo, porque Cristina ya no puede. Me llamo Chiara Paez, tengo 14 años, estoy embarazada de dos meses. Decidí continuar con mi embarazo, pero sin embargo, mi novio y su familia querían que abortaran. El pasado 10 de mayo de 2015, fui brutalmente golpeada y enterrada en el patio de la casa de la abuela de mi novio. Al día siguiente, ellos se juntaron a comer un asado a metros de mi cuerpo. Te lo cuento yo, porque Chiara Paez no puede.